¡Es el momento! Basta ya de engaños, el presente es dolor Y yo pido la realidad de esa respiración Pues estoy cansado de llanto en un tal como yo De la calma, de la nociencia, ante la represión Me diré al ver si estás expresando el dolor Producido por la claridad, otra vez nuestro peor Pues estoy cansado de llanto en un tal como yo De la calma y la pasión, ante la represión Ya es muy tarde para llorar Es el momento de despertar Las palabras y las flores, nada pudieron cantar Es el momento de luchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!